En noticias positivas, muy agradecidas están las familias que habitan en la Ciudadela 18 de Octubre de Machala, ya que el Cabildo les regeneró ese sector. La Ciudadela 18 de Octubre es otro sector del oeste machaleño que ya tiene pavimentación. Las familias están contentas con la obra que llegó para hacerlo sentir mejor, tal como lo señaló Bélgica Carrasco. Ya vino el alcalde, también ya por ahí pasó, ya viendo el trabajo, todo está bien. Bueno, pues agradecidos estamos con el alcalde por habernos hecho este trabajito porque salíamos antes con el agua. Mire, aquí tengo la señal de lo que me hundía en su hueco por ahí y me caía. ¿Se inundaba todo esto? Sí, era una sola. Aquí se me dañó todito, se me dañó. Con la pavimentación y los trabajos adicionales, quedaron algunas imperfecciones que deben ser corregidas, dice la moradora. Esperemos que cuando llueva no se nos llene de nuevo, porque justamente eso, traga indijas que dejan así para que desfogue el agua, las taparon. Pues eso sí, eso nos dejaron ahí, estaban por hablar para ver si nos venían a acomodar eso, porque el agua cuando abogó duro ya se emposa aquí, no tiene por dónde desfogar. Luis Espinosa asevera que hay alguna deficiencia en el suministro de agua potable para las familias en ese sector y que la pavimentación es un acierto del municipio en favor de ellos. Agua potable no, alcantarillado sí, pero medio, medio. Oiga, ¿cómo era esto antes? ¿Se llenaba de agua cuando llovía? Claro, sí. A las familias les corresponde construir las veredas y ha de sentar las viviendas para que el sitio se vea mucho más bonito.